A casi una semana de ser arrastrada por la corriente y después de dos días del de su esposo José Luis, el cuerpo de la señora Patricia de 65 años de edad fue encontrado en las inmediaciones de la presa El Guayabo. Elementos de protección civil ubicaron ya sin vida a la señora en la zona sur de la presa y a 6.5 kilómetros de donde fue localizado el vehículo de la pareja en San Sebastián el Grande, Tlajumulco. A las 16 horas con 30 minutos del sábado, elementos de protección civil dieron aviso del avistamiento del cuerpo, enseguida arribó al sitio personal forense para realizar el levantamiento del mismo y realizar el traslado para la necropsia de ley. Familiares de la señora llegaron al lugar para confirmar que se trataba de la señora Patricia. Con el hallazgo se confirma la sexta víctima mortal del temporal de lluvias, todas por arrastre en arroyos o canales. Con imágenes de Sergio Olague, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.